Y visto lo que decías de la exportación, no sé si te refieres a exportar lo que es la malla. A ver, había la opción del SVG o hay la opción de exportarlo como una imagen. En este caso estos modelos ya tienen el desplegado hecho. En otros modelos habría que hacer esto con el control E, con marcar los cortes y tal, etc. En este caso ya está hecho y lo que se hace es el UV, o sea desde el editor UV, desde UV exportar UV la JUT. Exporta la organización de las coordenadas UV a un archivo. Entonces, por ejemplo, lo voy a poner aquí en descarga que se llame Susan y es un archivo PNG de imagen. ¿Vale? Exportar. Vamos a descargas. Y aquí está Susan. Y la abrimos. Y lo que tenemos es el desplegado de mallas. En este caso es una simple imagen. Hay también la exportación en SVG, pero eso parece que ya lo has probado. No sé si habría... Bueno, lo que hay que procurar es, antes de exportar, es que los modelos que tengas tengan la escalada perfecta. O sea, que esto esté a 1. Para asegurarse que esto esté a 1, hay que hacer control A y aplicar la escala. O desde aquí, objeto, aplicar la escala. ¿Vale? Esto tiene que quedar a 1 porque si no, si el modelo está escalado en modo objeto, esto que vemos aquí, no es una escala proporcional y sale de formado. Y para eso habría que hacer el control A, escala. Esto tiene que quedar a 1. En este caso no varía porque la misma vaya. De momento, nada más.